Vamos a cambiar de ritmo esta canción con mucho cariño para las señoras, para las mujeres Yo sé que esto sabe bailar ustedes, fácil es Un, dos, tres, dos Un, dos, un, dos Acá tenemos un bailarín profesional por si acaso Hay que bailar moreno a la luna vez Aunque nos cueste plantar ¿Dónde están los mineros de chaquete y bolsaquiazo? Ahí están los mineros, che ¿Cuántas chelas compramos esta noche? No pasa nada, ¿no? Chelas hay de sobre Nos vamos a morir Cholita Paseña ¿Qué cosas vamos a bailar? No nos vamos a morir Cholita Paseña A ver, ¿dónde está el señor Sandalio Eugenio? Le levanta, ahí están los sandalios Felicidades hermano, esta noche lo vamos a divertir Su señora esposa La señora Eugenia Huanca Ahí está bailando con su pareja Padrinos de torta ¿Están bailando también, no? Me has pecado Levanten la mano a los padrinos de torta Señor Daniel Reina Señor Adelia Cerrado Me has dejado, vida de mi vida, yo te quiero En esta vida no quiero sufrir, no quiero llorar, quiero la felicidad Para los padrinos de cerveza, quiero sufrir, no quiero llorar, quiero la felicidad Señor Carlos Quispe Eugenio, la señora Dona Choquenina Y un saludo muy especial, por si acaso, para el padrino de amplificación, para el señor Elías Gira Quispe Muchas gracias por la confianza de esta noche Seguimos con música nacional, ¿no? ¿Está bien? Otro sectorcito ya se viene, no se preocupe, nuestro amigo Julio César Vamos a bailar lo que te gusta, papá ¡Eres a Moreno! ¡Uno, dos, uno, dos, uno, dos! ¡Ey, ey, ey! ¿Dónde se nos llama su patria Bolivia? ¡Ese vasito del mucho orgullo! ¡Uno, dos, tres! Sombrerito borsalino ¿Quién te ha robado, linda Cholita? Sombrerito borsalino ¿Quién te ha robado, linda Cholita? No lo eres más No lo eres más Sin sombrero, más bonita te ves Una vez más No lo eres más Sin sombrero, más bonita te ves Yo quiero bailar antes de morir la morenada Yo quiero bailar antes de morir la morenada En la tierra de los urus con la gran central En la tierra de los urus con la gran central Yo quiero bailar antes de morir la morenada Yo quiero bailar antes de morir la morenada Uno, dos, tres Esas matraquias saben las mujeres Matraquias, arriba Matraquias, arriba Mi vida no vale nada Si tú no estás a mi lado, amor mío Mi vida no vale nada Si tú no estás a mi lado, amor mío Tu padre se gozó, tu madre se gozó Te harán casar con otro Tu padre se gozó, tu madre se gozó Te harán casar con otro Esa pollarita de las mujeres, a ver Esa pollera Uno, dos, uno, dos Uno, dos, uno, dos Más rápido, más rápido Se acaba, se acaba Uno, dos, uno, dos, uno, dos Tu madre se gozó, tu madre la osa Te harán casar con osos Ahora están los aplausos, a ver la familia Quiero ver esa alegría Los padrinos, fuerte los aplausos ¡Gracias! ¡Gracias!